refresca tu verano con el mejor curso oratoria liderazgo y motivación año nuevo persona nueva descubre tu talento y demuestra tu capacidad nunca seamos convencidos donde sea que voy frío con luz propia ven inscríbete ya te esperamos en lima centro avenida tacna 379 teléfono 427 0754 o en lima norte calle en los andes 503 teléfono 529 1881 este gran centro cultural TEA tendrá los mejores líderes de nuestro país que viva TEA, que viva el Perú centro cultural TEA forjadores de grandes líderes en el Perú y Sudamérica muchísimas gracias